La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este temprano de crimen? Bueno, nuevamente en un bloque más de los números de Perón, en este mayo 24, 24 de mayo. Buen día, compañera Laura Donofrio. Allí desde donde estás, desde la hispanidad o desde Suiza, me parece, desde Zurich. ¡Utentake, meine Freunde! Acá son las 18.39. Muy bien, muy bien. Me encanta decir la hora, vos sabés que como vieja locutora que soy, decir la hora y la temperatura es lo que más nos gusta. Sí, marca ahí se registra. Claro, ¿cómo? Por supuesto. Sí, ahora estoy en Suiza, llegué hace un par de días, estuve todo este tiempo en Alemania, y ahora estoy en Zurich, y bueno, todo muy bien visitando a mi hijo, trabajando de mamá hoy. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, Laura, nos convocan un tema bastante, que venimos dándole pedal a esto, que es la concientización popular de no caer en la vulgaridad y la ridiculez de la judiofobia con todo el tema del conflicto de Israel con Palestina, ¿no? Y esto de, como quieras verlo, guerra, genocidio, como sea. Pero bueno, hablar un poco las cuestiones que nos diferencian, fundamentalmente, de una cosa y la otra, y fundamentalmente porque tenemos la capacidad como compañeros de hacer análisis y debatir en profundidad estos temas para no caer, como digo yo, en la simpleza de lo vulgar, ¿no? Así que, queríamos escuchar con esto, porque estuviste viendo, estuve viendo lo que me mandaste, el video, el programa de la Deutsche Welle que me mandaste, bastante importante, porque casualmente lo que se trata de zanjar es este tema, ¿no? Este tema, volver de vuelta. Exactamente. Bueno, quiero decir a todos los compañeros que el pueblo judío estuvo durante mil años, inclusive el cristianismo lo tomó como objeto de castigo, toda la Edad Media, todo. Por eso hay que analizarlo, discutirlo y estudiarlo en profundidad para no caer en el simplismo de la estupidez, ¿no? Así que bueno, le queríamos escuchar. Además, como mamá y como judía también, sabes el aprecio que te tengo, compañera peronista. Gracias. Y fundamentalmente, claro, escuchar a una persona contemporánea, militante, de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en este momento, justamente antes del programa hablaba con mi hijo mayor, que está en Buenos Aires, con Facundo, a quien le mando un beso enorme porque no se está escuchando. Me decía, pero mamá, es una tarea muy ardua la que te pusiste por delante, esta de militar el judaísmo y el peronismo, que lo hago desde siempre, pero militar esta idea de separar el odio que nos provoca lo que está haciendo el Estado de Israel a la humanidad entera, porque esto es un asco que nos produce a la humanidad entera, sin permitirnos, como seres pensantes que somos, caer en la judeofobia. Y por eso te agradezco muchísimo este espacio. Y yo le dije a Facundo, y Facu, no sé si lo voy a lograr, es mi tarea y Omar me permite hablar de esto. Y en el mundo entero, Omar querido, se están llevando protestas contra las políticas colonialistas de Israel, eso lo sabemos. Y quería hacer referencia a lo que me pasó la semana pasada, que me encontré en medio de una protesta, fue muy interesante y al mismo tiempo muy revelador para mí, donde unas 100 personas gritaban en árabe consignas contra Israel, junto a la Catedral de Colonia en Alemania. Y, bueno, de pronto aparecieron una docena de minibuses repletos de policías, los rodearon, quedaron ahí quietos, les permitieron, por supuesto, hacer todo, todas se expresaron, y lo que me llamó la atención es que se asomó, digamos tímidamente y un poco alejado, sobre las escalinatas de la Catedral, un grupo sosteniendo banderas de Israel, con la consigna muy clara de dos pueblos para dos estados, dos estados para dos pueblos. Había otras consignas, estamos en contra de cualquier tipo de antisemitismo, y otra pancarta que decía, liberen a los rehenes, libertad a los rehenes apresados en el kibbutz, el pasado 7 de octubre, porque no debemos olvidarnos de esto, Omar. Quiero recordarles que este acto terrorista de jamás se llevó la vida de 1.500 personas, y es considerado, escuchá esto porque es muy interesante, es considerado aquí en Alemania como el mayor ataque al pueblo judío desde el holocausto, perpetrado por los nazis entre 1938 y 1945. Digo 38 porque incluyo la noche de los cristales rotos. Todavía hoy se desconoce qué pasa con estos rehenes. No se saben si los bebés, dicen que los bebés fueron decapitados, que las niñas jovencitas están todas embarazadas, bueno, en fin, desastres que también hay que gritar basta. No solamente Israel, jamás basta también. Sí, aparte como te dije, el número 2, el jefe número 2, que ahora están todos en el relatorio del presidente de Irán, ¿no es cierto? Que es respetable, digamos, que participe jamás, que hubiera mandado también Israel una delegación. O sea, dejémonos de joder de los odios pelotudos, del racismo, colonialista, daño del pedo. Pero digo, como te señalé la vez pasada, en el barrio de Barat, que es un barrio judío que conozco en Londres, vive el número 2, el encargado del canciller de Jamás, el encargado de Relaciones Exteriores de Jamás, vive en un barrio judío, en una casa comprada al Estado Nacional de Inglaterra, el número 2 de Jamás. O sea, el tipo que es el segundo jefe... Eso que cantás es revelador, es importantísimo. Pero vive en Londres, vive en Londres. Entonces digo, ¿quién banca Jamás? La OTAN. Me dice, Eurovisión, estaban promoviendo una cantante israelita del Estado de Israel. Le digo, sí, pero ¿sabés quién organizó y banca Eurovisión? La OTAN. O sea, cuando comenzó el Festival de Música después de la Segunda Guerra Mundial, cantaban Charles Aznavour, cantaban todos los muchachos de esa época, Tom Jones, cantaban todos los muchachos eso para poder volver a instalar la alegría en Europa. Pero nació con ese criterio, no para vender basura como hacen hoy con Eurovisión. Es cierto. En este contexto, no solamente es revelador, es importantísimo y es para que no nos tomen, vamos a decirlo en francés, para que nadie se ofenda, para que no nos tomen de pelotudos. Exactamente, sí señora. Y que cada uno empiece a pensar por sí mismo, no dejarnos llevar por las masas, porque el pensamiento, recordemos que las masas no piensan. Primero, las masas no piensan. Entonces, investiguemos, escuchemos, charlemos, quedemos abiertos, porque son temas que nos tocan fibras a todos. A mí como judía, a vos como hermano cristiano, y a nosotros todos como peronistas y humanistas que somos. Entonces, lo que te quería terminar de contar es que yo me acerqué al grupo que llevaba las banderas israelíes, y me presenté como judía que soy, y les pregunté, disculpen, los junté a un grupito, digo, ¿ustedes creen que por criticar al Estado de Israel se está cometiendo un acto antisemita? Porque eso es lo que a mí me pone mal, ¿no? Que aquellos que dicen que por criticar al Estado de Israel, o hablar de Netanyahu como al asesino que es, estemos cayendo en el antisemitismo, y no es así. Pero, ¿sabes lo que me respondieron? No, 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 no estamos acá defendiendo la guerra, ni defendiéndolo a Netanyahu. Me dice, lo que están gritando los pro-Palestina es muerte a los judíos. Por eso estamos acá. Claro, claro. Omar, yo me quedé helada. Claro. Me quedé helada. Me quedé sin palabras. De vuelta a su parro. Sí, sí. Ah, bueno. Yo que siempre sé qué decir, me quedé muda. Seguro. Y, bueno, además me sorprendió que les permitieran llevar a cabo ese acto en árabe, porque, bueno, en Alemania las manifestaciones no pueden ser en otro idioma. La policía y quienes están allí tienen que poder entender cuáles son las consignas. Seguro. Había israelíes, había gente que hablaba árabe, y me contaron que en ese acto estaban gritando muerte a los judíos. Entonces, ahí es cuando llegamos al punto en que nos tenemos que preguntar, queridos hermanos, queridos compañeros, ¿dónde está el filo de la cornisa entre criticar, que es lo que debemos hacer como humanistas que somos, criticar los actos asesinatos que está cometiendo el Estado de Reyes, las aberraciones del Estado de Israel, y, ojo, no caer en las expresiones judeofóbicas. Porque, el otro día me preguntaban, ¿por qué? ¿Te digo por qué? Porque el día que a mí me linchen en una esquina o me caguen a piedrazos, va a ser tarde para recordar que no deberíamos haber incentivado la judeofobia. Segura, seguro. La historia de la humanidad, quiero comentarte algo también que es muy interesante, que en la historia de la humanidad siempre hay expresiones de discriminación, de racismo. Vos sabés que vos y yo siempre hablamos que no nos gusta decir racismo porque son los racistas quienes hablan de razas humanas, y hay una sola, la raza humana es una sola, ¿no? No hay raza negra, ni hay raza judía. No, es quien hablaba de eso. ¿Cómo puede ser que en Brasil, el 20 de noviembre de cada año, celebran, o conmemoran, perdón, celebran, el Día de la Negritud? Y me decía Jair Transandrade, que es un negrito, que es dirigente sindical ahí en el oeste de Brasil, querido amigo, un abogado penalista, un artista, un cantante de aquellos, y aparte secretario general de los petroleros de Bahía, y me decía, Omar, en Bahía el 95% es un negro, y tenemos un intendente en Salvador, blanco. Acá la supremacía blanca, el racismo, está full, parece la parte sudafricana esto. Y yo me quedé helado, digo, estamos en pleno año 2024, siglo XXI, todavía seguimos dando vuelta con la colonización, con el racismo. Por eso digo, a veces da la sensación de que gente que puede convivir en una región como la de Palestina, sin ningún problema, porque además hay judíos que son naturales, que han nacido en Palestina, y digo, ¿cómo puede ser que no puedan convivir gente que ya tiene años y añabuelos, padres que vivieron ahí siempre, convivieron, y además hay gente casada, intercultural, interreligiosa, hay matrimonios interreligiosos, ¿cómo puede ser que venga un sistema colonialista que pretende, que aparte no está poco, debo decir que el anglosionista, el anglosionismo, es de origen anglófilo. O sea, empezó con Oliver Cromwell en 1650, cuando asesinó al rey Carlos I, a todos los cristianos, a todos los judíos, no sólo de Inglaterra, sino de Irlanda y de Escocia. O sea, ahí empezó la cosa, y después desembarcaron con el My Flower en Estados Unidos, en América del Norte, y como la demografía nativa tan débil de los indios, no dejaron a un indio vivo, crearon los guetos, los campos de concentración, y mataron a todos los indios, y así se formó el Estado de Canadá y Estados Unidos, en Norteamérica. Pero ese origen, por eso hoy toda la movida evangélica de Estados Unidos, fundamentalmente los pentecostales, son sionistas, son cristianos sionistas, ¿entendés? Y son mucho más que los 15 millones de judíos que hay corriendo por el mundo, ¿no? Son mucho más que los 7 millones, 100 mil que hay en Israel, supongamos que sean todos sionistas, que no lo son. Allá son 40 millones de evangelistas sionistas, 40 millones, compañeros y compañeras, de evangelistas sionistas, ¿eh? Entonces... Bueno, es que lo que pasa es que los evangelistas se han convertido en una fuerza política, muy alejada de los religiosos. Lo que tiene... ¿Viste? Hablábamos recién de este debate, la televisión, la ZDF, la ZDF, que es la televisión nacional también alemana, vi este debate, fue muy interesante, y ahí hablaban sobre el origen del odio al judío, que es, tiene un origen diferente al racismo. Es decir, ellos explicaban, y es muy interesante, yo te pateo porque estás abajo, te piso porque estás abajo, porque valés menos que yo. Entonces yo veo un negro, el racista ve un negro y dice, está por debajo mío, por debajo de mí. Sin embargo, lo curioso es que en la judeofobia existe un imaginario que nos cree a nosotros los judíos superiores. Es la única discriminación de todas las discriminaciones en la historia de la humanidad que muestra su odio por creer que el judío es un tipo más capaz, más rico, más inteligente. Nos odian supuestamente por un imaginario superior. Lamentable, porque este esquema está muy arraigado en la juventud europea hoy en día, aquí en tanto la izquierda como la derecha, que se está formando un fenómeno nuevo de la izquierda antisemita o antifodeofóbica, tanto como la derecha. Y ojo con esto, porque yo me crié, díciéndome dos cosas, me crié escuchando toda la vida de mis colegas de trabajo o compañeros de escuela, que yo como judía asesiné a Jesús. ¿Sí? Primera. Y la segunda, no, porque ustedes son superiores. Es una manera de discriminar. ¿Pero qué es esto de que somos superiores? Es un imaginario. Entonces, el odio al judío es un odio fácil. Es muy fácil decir judío de mierda. Y mi papá siempre dijo que había dos tipos de judío. Nosotros y los judíos de mierda. ¿Cómo los hay también entre los musulmanes? Es verdad. Mi papá lo decía a mis hijos y todos nos venían. Sí, es verdad. Entonces, estaremos con esto. Destruyamos este imaginario de que somos superiores y manejamos el mundo. Porque cuando empiezan con que manejamos el mundo y tenemos el poder, siempre levanto la mano y digo, me dejaron afuera a mí, a mí, a toda mi familia y a todos los judíos que conozco. Es un imaginario. Esto tenemos que rechazarnos y desestructurarnos. Pero también, perdóname que siga hablando, porque estos temas, vos sabés, como me ponen, me entusiasman mucho, lo hablo con mucha pasión. Todos tenemos hoy la obligación humanista de gritarle a Israel que detenga este genocidio, que lo detenga ya. Pero no podemos apoyar el grito de que el pueblo judío vuelva a quedar sin territorio, de hacernos carne del odio, de hacernos carne de una discriminación supuestamente superior. Los judíos ya fuimos arrasados, ya fuimos torturados, fuimos asesinados como perros. Mil años. Un día tenemos que hacer un programa un poco más extenso hablando de todo esto. Voy a preparar todo un guión que lo voy a compartir con vos para hablar del tema esta en profundidad, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Porque creo que ustedes, con otros compañeros, se han armado también el llamamiento judío-argentino. No es por casualidad. Enfrentándose a la DAIA y a la AMIA acá en Argentina no es joda, tampoco. Entonces, hay que separar un poco las piezas. Una cosa es el sionismo y, si me permitís, el anglo-sionismo que representa Benjamín Netanyahu y su equipo, su gabinete, y el Likud, si me permitís también, y que también han engañado al pueblo de Israel porque hay un gran porcentaje que recién ahora empezó a caer la ficha porque tuvo un sistema de régimen de información pública que es de terror. Entonces, y además con la preta y aparte con asesinatos también, guarda, y secuestros. Si no, decime por qué los ortodoxos, que son los más radicales de todo, de Jerusalén, tienen hasta la bandera de Irán y de Palestina colgadas en las casas. Y son judíos ortodoxos, de lo peor, de los más ortodoxos, más cerrados, se la pasan estudiando la Torah todo el día. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que haya esas contradicciones en un pueblo que se supone monolítico? Y en realidad no. Hay un debate interno extraordinario, ¿no es cierto? Por eso... Quiero decirte un par de números que te van a interesar, además de comentarte que en Alemania, en Francia, y principalmente también en Suecia, Alemania, Francia y Suecia, hoy en día la población judía no se siente segura. Viven amenazados, se piden a los hombres que no usen la equipa, esto hace ya unos 10 años, pero las mujeres no usen cadenas con la estrella de David. Es decir, los judíos de Europa están pensando en un plan B, pero que hoy tampoco es Israel. Y los árabes israelíes... Escucha esto, en Israel viven... El 21% de la población de Israel son árabes. Es decir, que hablamos de 2 millones de personas. Considerando que la población de Israel es de casi 10 millones, 2 millones son árabes. Y los ciudadanos árabes de Israel, incluyen musulmanes, cristianos, y otros, se les hizo una encuesta y ellos quieren seguir viviendo en el Estado de Israel. Seguro. Quieren seguir viviendo en el Estado de Israel donde se desarrollan. Entonces, para terminar mi participación en tu programa y te lo agradezco enormemente, Omar, este espacio de libertad y de debate, para abrirnos como seres humanos, abrir el corazón y abrir las mentes. Pero hoy vuelvo a decir, es necesario gritar la extrema... criticar la extrema derecha que lleva a cabo asesinatos de inocentes en la Franja de Gaza. Hoy tenemos que alzar nuestras voces en contra de este HDP de Netanyahu. Pero cuidado con la cornisa. No por eso caigamos en la judenforia. Porque el día que a nosotros nos linchen en una esquina va a ser demasiado. No, mija, por favor. No, no, para nada, para nada, querida. No, 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 no. Es una locura... Por eso te agradezco enormemente... Una locura total. Yo te dije muchas veces, también te conté la historia de mis abuelos que convivían en Vilnas, son nituanos, Vilnas y Cauna. Mi abuelo materno que era íntimo amigo del hijo del Rabino de Vilnos y nada. Y aparte, mi abuelo materno iba al seminario de cura porque el padre quería que fueran curas militares porque eran tipos que tenían estancia y qué sé yo. Entonces los hijos tenían que ser... Estanciaron curas o militares, era el rol futuro que tenían de vida. Y entonces, bueno, se volvieron locos hasta que se rajó y se vino para acá. Pero, este... Y era íntimo amigo del hijo del Rabino y hacían macanas, hacían tiradas piedras al obispo, ¿viste? Arriba el techo cuando dormía tarde la siesta. Pero, digo... Es tan bueno si yo siempre decimos esto no es un problema entrecueros. No, no es problema pero no es problema de raza. Que tengamos religiones distintas, ideologías distintas, hace un poco a la mistura, a la... Los pueblos valen en función a la suma de su diferencia. Los pueblos valen en función a la suma de su diferencia. Eso es lo que los enriquece. Qué lindo, qué lindo eso que decís. Claro, claro, querida. No, no, entonces no podemos vivir un engaño. Yo siempre veo las religiones, siempre veo las religiones. Yo estoy casada hace 41 años con un hombre no solamente cristiano, que ama profundamente a Jesús y a quien me hizo conocer a Jesús y a quererlo también. Yo estoy hablando de un hombre realmente católico, como José. Entonces, en esta familia yo me di cuenta, en esta familia mixta donde mis hijos si les preguntás, a veces son católicos, a veces son judíos, en general se sienten muy judíos y defienden mucho estas ideas. Pero yo me di cuenta que las religiones no son más que diferentes idiomas para hablar con el mismo ente, con el mismo ser. Con el mismo Dios. Son diferentes idiomas. Yo llego por aquí y vos llegás por allá. Pero en la base es lo mismo, lograr el amor en la humanidad, en la paz del pueblo. Con el musulmán pasa lo mismo. También creen en la Virgen María, creen en Jesús. para el judaísmo Jesús fue uno de los mejores profetas que tuvieron. O sea, acá nadie está... O sea, estamos hablando de que han usado las religiones como pretexto para matar, para asesinar gente. ¿Entendés? En la Edad Media, Torquemada, la Inquisición y compañía. Pero digo, yo siempre pregunto lo mismo en la Iglesia Católica. Vos sabés que yo estudié teología, aparte estuve en la Escuela de Dicionimiento de Diaconado. Y siempre pregunté lo mismo. ¿Por qué el cristianismo no erradicó, no hizo desaparecer al judaísmo? Por una sola razón. Porque lo usó siempre como objeto de castigo. ¿Se entiende? Entonces, y eso es real, ¿eh? Eso es real. Siempre se usó al judaísmo del cristianismo como objeto de castigo. Por eso también los círculos extremos del judaísmo odiaron siempre al cristianismo. Pero es un problema de los sectores esos, ¿eh? y el sionismo es una ideología, no es una rama religiosa. Y fundamentalmente el anglo sionismo que nos infectó de colonización y muerte a medio mundo, ¿no? Hay que seguir trabajando en esto. Sí, señor. Para gritarle a Israel basta y no caer en la judeofobia. Porque no somos los judíos que les estamos bombardeando la franja de gas. Sí, señora. Hay que reconocer quiénes son los enemigos. Estados Unidos, el Estado de Israel y Alemania que siempre fue incondicional para Israel y le entrega todas las armas que puede. Bueno, ya hablamos la semana pasada del problema que se está metiendo Alemania en este momento. Bueno, Laura, se nos terminó el programa. Un placer. Vamos a hablar a ver si podemos hacer una horita en el próximo encuentro cuando vos dispongas también de tu actividad profesional. A ver si podemos juntarnos y hacer algo más. Voy a escribir algún guioncito como para compartirlo con vos. ¿Sabes? ¿Cómo no? Sí, me parece que es muy importante. Mi actividad es de profesional y de madre. Mirá que usted está cocinando, se va conmates, paseando, y hasta me metieron en un gimnasio, así que voy a volver con los cuantos kilos menos. Tranquilo, tranquila con el fondue, el raclet y el kirch y el vino blanco que le dan ahí a los pavotes. Me paso comiendo queso, viste, vino blanco, pan rico, chocolate. Sí, el lint, el lint. Así que bueno. Claro. Bueno, te mando un beso grande, un cariño muy grande, saludos a tus hijos, un abrazo grande también, que la paz es lindo y shalom, shalom y que estemos todos... Ya va shalom que se empieza, ya va shalom, se empieza aquí. Ya empieza hoy, sí, sí, te mando un abrazo muy grande, un beso grande querida, gracias por todo. A vos, chao. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, de los números de Perón, les mando un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras, creo que tuvimos dos bloques muy interesantes para hoy, así que nada, nos despedimos, agradeciéndole a Carlos Dimare por la operación y una puesta al aire, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciaista, entre peronistas como siempre. Hasta el viernes que viene, muchas gracias. Los números de Perón, el Perón económico.